¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro video de noticias. Ya sé que los había tenido abandonados, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a las noticias. Bueno, a la noticia, ya que este día está dedicado al nuevo Moto X 2016, que muchos de ustedes ya saben que es un dispositivo que es muy querido entre la comunidad de Android debido a sus especificaciones relativamente buenas, también a su diseño que también es muy bueno, muy bonito. Y por último y más importante, a que tiene Android casi, casi puro. Bueno, casi todos los Motorola así son, pero bueno, uno nunca sabe ya con esto de la adquisición de Lenovo. El futuro de Motorola es un poco incierto, muchos dicen que va a desaparecer el nombre Motorola. Por el momento solo sabemos que el nombre de Moto para los dispositivos de Motorola seguirá estando vigente. Así que vamos a empezar con esta compilación de rumores. Vamos a saber cuáles son ciertos, cuáles no van a ser tan ciertos, ya que la fecha de presentación de este dispositivo está muy cercana. Al menos eso indican los rumores, así que bueno. Para empezar, el CEO de Lenovo, el señor Zhang Yuanqing, no sé si se pronuncia, la verdad, dijo que nos tenían noticias muy importantes para el día 9 de junio. Así que agenden esta fecha, posiblemente sea la fecha en la que se presenta el nuevo Moto X, el nuevo Moto G. Así como el año pasado lo hicieron. Otros rumores apuntan que el Moto G será para junio y el Moto X para julio, ya veremos. Pero siento que los dispositivos, los dos van a ser presentados el día 9 de junio, como lo habían estado haciendo habitualmente. Desgraciadamente no hay muchas imágenes que filtren el dispositivo actual, pero bueno, encontré unas que otras y se las voy a dejar pasando por este video. Así que vamos a empezar con las especificaciones. De entrada tendría que tener un Snapdragon 820 como mínimo, debido a que es un gama alta, es 2016 y es el procesador que todos los gamas altas están montando a este momento. Algunos benchmarks que se han filtrado dicen que tendrán alrededor de 4 GB de RAM. Yo no estoy tan seguro, posiblemente sean 3. De hecho, específicamente dicen que son 3.7, lo cual, pues, otro lado lo va a redundar y va a decir que son 4. Así mismo, Joan King nos dice que esperamos un modelo más innovador y más bonito, más atractivo, ya que, pues, se rumora que este dispositivo será un dispositivo hecho completamente de metal, unibody. Esperamos que no nos quiten la ampliación microSD, lo cual se traduce en que posiblemente también nos quiten Moto Maker para el Moto X, ya que como va a ser un dispositivo de metal, no habrá como que tantas opciones que elegir más que color. Los típicos ya saben, plata, negro, grisáceo, space gray y dorado. Tal vez se unan al tren de hacer un rose gold o un rosa, no sé. Como es evidente, traerá un cargador USB tipo C. Con respecto al display, se rumora que van a ser un 5.4 o 5.5 pulgadas de display con resolución Quad HD y espero que sigan conservando la tecnología AMOLED, ya que nos da negros más profundos, ahorra más batería, etc. Con respecto a la batería, se rumora que van a ser alrededor de los 3.000, 3.500 miliamperios, algo en ese rango, porque si no competiría con el Force, que ya es como que la batería más grande, la 3.700 miliamperios. Así que, pues, yo creo que le van a poner un poquito menos de batería para que no compitan tanto con ese dispositivo que ya está a la venta. Asimismo, su cámara será una cámara de 21 megapíxeles con estabilizador óptico. No se dice más de la apertura ni nada de eso, pero esperemos que sea una evolución para bien de la cámara que actualmente monta el Moto X, ya que, pues, no es una de las mejores, la verdad. Y por el lado de la cámara frontal, se rumora que va a ser una cámara de 5 megapíxeles, capaz de grabar en Full HD, flash frontal como el actual, etc. Y para todo esto, el precio, desgraciadamente, si los rumores son ciertos, se verá afectado, ya que subirá a entre 400 y 450 dólares, ya cada quien haga sus matemáticas en su moneda local. Y, pues, bueno, esa es la información que se tiene hasta el momento. Así que, déjenme en los comentarios qué opinan de este nuevo Moto X. Si ustedes son ya unos usuarios de este dispositivo del 2015-2014, tal vez será una buena opción para que ustedes hagan un cambio, para que evolucionen, para que hagan un upgrade. No lo sé, no lo sé. Yo siento que pinta a ser muy bonito el dispositivo, con el acabado metálico, con una buena batería, una buena cámara. Pero sí siento que lo que más me va a doler es perder el motomaker, ya que es eso lo que lo puede hacer un poco más especial, un poco más diseñado por ti, ¿no? Más único, más personalizable. Así que, bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que la información les haya quedado clara. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Compártanlo, suscríbanse. Gracias, por cierto, ya somos 2,000 suscriptores en este canal. De verdad, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. ¡Gracias!